Un nuevo confinamiento sería catastrófico para la economía, para el empleo, sería una catástrofe para todos. Por eso no te relajes, usa la mascarilla, guarda las distancias de seguridad. Depende de todos nosotros, depende de ti, depende de mí, depende de todos que no lleguemos a un nuevo confinamiento. Al virus no se le tiene que tener miedo, se le tiene que tener respeto, pero el respeto empieza por usar las mascarillas, por guardar las distancias de seguridad. No te relajes, sigue con la norma sanitaria, usa la mascarilla, guarda las distancias de seguridad.